Hay río de algodón, cielo de abril y el perfume en su calle Vuela una canción que el aire se llevó y el amor hasta la fuente se brilla y me duele Sevilla despierta con la niña la tarde, la flor de un carambrero, la arquivitria del despejo Sevilla despierta con la torre de la luna y el sol pregunte por ella y mi corazón se muere a su vez Bajo del puente pasa la corriente, el agua cantando dulce melodía, llueve sobre el río de las hojas verdes Arriba del puente casi de repente unos ojos claros que a mí me miraron Leándome río, el alma y el río Guadalquí Río de mansión Guadalquí Y aroma, y aroma fe a mí Sevilla despierta, mi voz la brisa la tarde El calor, mi niña se vive, bella flor de misa ciudad La iglesia de San Francisco Si tú me miraras como se desnuda, mi mano vacía, mi corazón lleno No sé si me quieres, yo sé que te quiero Si tú me miraras como se desnuda, mi voz en el agua, mi voz sobre el viento No sé si me quieres, yo sé que te quiero Sevilla, despierta, mi voz, la niña a la tarde La flor, tu cara, tu marquilitriana Sevilla, despierta, mi voz, la niña a la tarde La flor, tu cara, tu marquilitriana Sevilla, despierta, mi voz, la niña a la tarde La flor, tu cara, tu marquilitriana Sevilla, despierta, mi voz, la corre, la luna Y el sol, pregunto por él Mi corazón se muere a su aire La flor, tu cara, tu marquilitriana